Hola, buenos días a todas nuestras amigas, para la que no me conoce mi nombre es Linette y pues el día de hoy agradecida con Dios por esta nueva oportunidad que nos da de poder ver las cosas bellas que él ha creado pues miren, amaneció nevando, pues como puedes ver estamos en otoño y se está adelantando el winter esta ocasión está muy buena para estar en cabita, pero bueno yo decidí levantarme y hacerles un video acerca de un riquísimo y delicioso desayuno nutritivo mis amigas como pueden ver, yo este frío, este frío está barbarísimo, no, este año no lo quiero pero bueno, imagínense, yo soy de tierras calientes, mi Panamá bello, precioso y viví muchos años en Orlando también que es bien caliente pero bueno mis amigas, Carol y yo tratamos de hacer videos que sean instructivos para ustedes así que vamos a hacerle un riquísimo desayuno como les dije anteriormente pero va a ser en mi cocina por supuesto porque aquí está muy frío nos vemos allá adentro prontito para enseñarles ese rico desayuno bueno aquí estamos en mi cocina, bienvenidas como pueden ver estoy lista para la temporada hoy como les dije el desayuno nutritivo esto es lo que yo desayuno todos los días así que es un desayuno nutritivo, un desayuno lleno de fibras los puse aquí en este envase porque así se me hace más fácil porque abrir cada botella pues ya ustedes saben que eso coge más tiempo entonces tenemos la avena la avena es un nutritivo que deberíamos de tomar, comer todos los días porque créanme que la avena está alto en fibras la avena es muy buena para consumirlo diariamente si quieres bajar de peso, mira te recomiendo la avena ahora tengo aquí, estas son 3 cucharaditas de avena esta es una sola cucharadita de linaza la linaza también es muy buena, alta en fibra todo lo que yo les estoy enseñando a ustedes aquí está alto en fibra, que hace la fibra? la fibra nos limpia, nos desintoxica este es el coco, 3 cucharaditas de coco ahora tenemos aquí, estas son las frutas secas los frutos secos que son realmente muy buenos comerlos créanme que yo los frutos secos es algo que mi esposo me enseñó a comer frutos secos créanme porque es muy bueno para el corazón, para el colesterol tiene muchísimas, muchísimas, muchísimos beneficios esto que está aquí es la manzana y como no voy a estar picando manzana porque es un desayuno y el desayuno usted sabe que a veces uno quiere hacer cosas rápidas porque te tienes que ir a trabajar pues yo compro la manzana ya así desficada como dicen no se seca pero me encanta la manzana porque la manzana tiene también muchos nutrientes y las mujeres nosotras debemos consumir muchísimas manzanas diariamente se dice que todas las mujeres deberíamos consumir por lo menos una manzana diaria y esto lo aprendí de mi suegra también que ella se come una manzana todos los días y este que está aquí que es mi favorito que es el, este es el durazno este que tengo acá es el durazno el durazno, aprendí a comer el durazno porque el durazno tiene muchas fibras aparte que también ayuda a las mujeres que están premenopausia y a las menopausia pues ayuda al sistema de todo esto lo que tiene que ver con el problema de para la menstruación para desinflamar es muy buena el durazno consumirlo entonces luego de allí otra cosa que yo le pongo muchísimo y le pongo a mis jugos, a mi té es una cucharadita o dos de este es el cranberry que el cranberry como ustedes saben es muy, es un antioxidante muy bueno la uva, que la uva también son cosas que nosotras las mujeres debemos consumir diariamente y por supuesto le ponemos aquí miel y tiene que ser miel de abeja y a esto se le va a agregar la leche de almendra siempre traten de usar una almendra que sea natural por supuesto todo lo que yo consumo es natural cuido mucho, trato de cuidar mi salud porque la salud, si no tenemos salud mamita, no tenemos nada así que esta es la leche de almendra y como pueden ver, imagínense esto es un delicioso desayuno no tienen idea todo el alto esto mira esto te viene a dar hambre como a las 2 de la tarde créanme, te sacia porque te llenas es decir, no te va a dar hambre esto es riquísimo créanme, yo bajé 10 libras yo estaba más gordita y bajé 10 libras y yo creo que se lo digo, bueno, primeramente a Dios, claro pero este desayuno es algo que créanme, está delicioso pues gracias por estar aquí con nosotras y pues como les dije anteriormente tratamos de darles videos instructivos yo espero que les guste, que me den like y bueno, cualquiera pregunta, cualquiera duda pues me pueden llamar o pueden llamar a Carlos que con todo gusto les explicamos cuáles son los secretos de nosotras que yo no son secretos porque ya se los estamos dando a ustedes muchísimas gracias y nos estamos viendo bye bye